Con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim, el Tim, el Tim, el Tim Valero Con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido ¡Bien! ¡Más que sí, mamá! ¡Vaya, Braille! ¡Bien! ¡Más que sí, mamá! El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido Este es un tema totalmente exclusivo El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido El Tim Valero, con lo nuevo y exclusivo, que le gusta mi pueblo querido ¡Bien! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!